El hotel amarillo está maldito para los artistas Y este color sin embargo es gloria bendita para los cadistas Cada rincón, cada escalón de mi carranza Bendito sea lo que llena de esperanza Hola que tal como están con nuestra bienvenida por delante por supuesto Para afrontar un nuevo programa del submarino amarillo Y como cada viernes con el análisis de la previa Ese era el contenido fundamental del programa de hoy Al margen de comentarios y de lo que vaya surgiendo a lo largo del programa Que seguro que serán muchas cosas interesantes Así que les invitamos a quedarse Así que también les vamos a presentar a quienes forman parte del plantel de hoy De esta mesa en el plató del submarino amarillo Damos la bienvenida a Manolo Pérez, exjugador del Cádiz Hola Manolo, ¿cómo estás? Bienvenido Muchas gracias, pues nada, muy bien Funcionando un poco, haciendo de todo y nada, pues contento Sí, ahora le preguntamos en qué proyecto anda metido Y nos cuenta un poquito acerca de él A Jesús Casas, entrenador nacional Hola Jesús, exjugador también Porque uno fue lo primero antes que entrenador ¿Cómo estás? Bien, bien, bueno, ligado un poquito aquí Siguiendo la actualidad del fútbol en la provincia en general Y esperemos que hoy hablemos cositas interesantes Bueno, a ver, todo lo que nos permita tal y como está la situación Ahora pulsaremos la opinión de los dos invitados A ver si son más de la cuerda de los optimistas O de los que no lo ven del todo Claro, la marcha del Cádiz Club de Fútbol, Hugo Baca Tu opinión ya la sabemos, pero es interesante escucharla a diario Sí, bienvenido Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, nosotros un poquito mejor que el Cádiz posiblemente Esperemos que sí Pero bueno, hablando de la situación La verdad, una situación bastante complicada Una situación donde las cosas no están saliendo bien Se está trabajando Y claro, lo más triste es que se trabaja mucho y bien En los entrenamientos Pero luego las cosas no se reflejan del todo bien en el partido Aunque eso sí, hay momentos O incluso un tiempo del partido Donde se hacen muy bien las cosas Pero los partidos duran 90 minutos Con lo cual, falta ese plus de decir Vamos a estar desde el minuto uno hasta el noventa y pico Hasta cuando el árbitro pide el final Y realmente está en una posición ahora mismo incómoda Y en un partido que ahora entraremos a analizar Ante un rival que no es el mejor para salir de estas situaciones Desde luego, una salida difícil la que tiene esta jornada El Cádiz Club de Fútbol Y ahora sí, buscamos ya las primeras opiniones de nuestro invitado Manolo, en primer lugar ¿Cómo ves la situación del equipo? Tú que has estado ahí Una situación desde luego compleja Una cuenta atrás que ya tenemos ahí encima Con vista al final de la liga Y un puesto delicado el que ocupa actualmente En la tabla de clasificación Sí, la verdad que es complicado Es como, yo me pongo en la piel de los jugadores Y bueno, yo creo que interiormente Debe estar un poco preocupado Porque bueno, la situación Como decía Hugo, pues no es fácil Es lo que esperaba nadie O sea, es una cosa impensable Como está el Cádiz actualmente No sé si era quizá la peor clasificación histórica Incluso, no lo sé muy a ciencia cierta Pero... Hubo una época que bajó a tercera división También tampoco existía la segunda B Pero se subió ese mismo año Ganando todos los partidos A excepción del Sevilla Atlético Creo recordar No estábamos aquí ninguno de nosotros Pero en la época sí Tuvo Paco Baena Cuando los inicios de Baena Joaquín Acedo y esta gente Aclarado quedó Y bueno, pues nada Lo único que... Como lo que todos esperamos Un poco Que el equipo Pues por lo menos Ya no se trae a jugar bien o mal Sino que gane Que sea capaz de ganar Estos dos o tres partidos Que te genera el equipo Prácticamente salvado Y eso sí Yo espero que Que de cara al año que viene Bueno, pues sobre todo Se aprenda de los errores Que se han cometido ahora Que puede pasar, ¿no? Porque oye Ambas reconocidos por los dirigentes Que lo han dicho públicamente Que no tienen ningún problema En que han podido cometer errores Pero que eso les sirve, ¿no? Pues eso junto con el proyecto Que ellos también dicen Que va para largo Y que bueno Que no es una cosa No es flor de un día Sino que esto va a ser unos años Yo personalmente confío Confío en ellos Lo que me gustaría eso Que realmente Que yo creo que ellos son conscientes Que supieran que el Cádiz No es un equipo Ni de segunda división B Aquí el Cádiz es un equipo grande Entre comillas, ¿no? La gente del Cádiz Por encima muchas veces Del Madrid o del Barcelona ¿Me entiendes? Bueno, que sea capaz de hacer Un Cádiz importante y grande Y que esté luchando Por estar siempre arriba Buscamos también la opinión De Jesús Con los mimbres que hay actualmente En el equipo ¿Qué es lo que hay Con la situación actual? ¿Cómo ves tú Esta recta final De la Liga? Bueno, en teoría Con los mimbres que hay Se debería conseguir la salvación Es decir Como dice Manolo Como han dicho los dirigentes Se han cometido errores Pero evidentemente El potencial de esta plantilla Tiene que ser superior Al de rivales Que están jugando Jugándose el descenso Con el Cádiz El problema Como decía también Manolo Que esto no lo esperaba nadie Los mismos futbolistas Tampoco lo esperaban Y ese cambio de chip Quizás es de las cosas Más complicadas Que se pueden dar Es decir Tú vienes con el objetivo De subir de categoría De jugar un playoff Y ahora te ves ahí Y quizás ese choque Es lo que a lo mejor Está bloqueando A más de un futbolista Y a ellos le unen Cambios de entrenadores Cambios de cuerpos técnicos No solo de entrenadores En la misma plantilla Hay entradas y salidas Entonces bueno Es una situación compleja Y me dice Hace falta ganar Dos o tres partidos Pero hace falta ganarlos No quiero ser pesimista Pero el año del descenso A segunda B Hacía falta sumar cuatro puntos Y se sumaron tres Y parecía No, a esta semana se gana Y no pasa nada Y van pasando semanas Y no se ganó Y no se ganó O sea que Cuanto antes sea Hoy entre los fantasmas Mucho mejor Y no llegar a A esas A las dos últimas jornadas Con lazado al cuello Y ahora también Bueno Manolo Estaba hablando De tu actividad Sí Ahora Tú le pegabas muy bien al balón Estabas siempre con tu firma Misu No era la casa Que te llevaba Tu ropa Siempre te gustó Vestir de primera Futbolísticamente Creo que es importante Es importante Para el Futbolista El calzado Y para los porteros Los guantes Ahora una nueva generación De guantes ¿Cómo es eso Manolo? Bueno Pues nada Sí Bueno Una cosa que surgió La posibilidad De bueno Pues cuando uno acaba De jugador profesional Pues tiene La vida sigue Y sigue la vida A lo que yo llamo La realidad Porque cuando somos Futbolistas Muchas veces no vemos La realidad Porque ganas dinero Haces lo que te gusta Entrenas dos o tres horas Cuando te retiras Empiezas la realidad fuerte Lo que realmente Tienes que estar ahí Día a día Y bueno Me surgió la posibilidad Esta Yo lo vi Vi posibilidades Igualmente Conocí la marca Me informé Y bueno Y es una marca De guantes mexicana Reconocida O sea Ya hasta Muchos portos De primera edición La llevan Internacionales Y demás ¿Cuál es la marca? Rinat Rinat Y bueno Y aquí en España Pues no tenían nadie Y bueno Me lié un poco La guante a la cabeza Lo cogí Y la verdad Que estoy muy contento Está yendo fenomenal Y muy bien Muy bien Con ese trabajo Y Jesús Tú estás trabajando Para el Fútbol Club Barcelona Para Bueno Como scouting ¿No se llama? Sí Ojeador Y demás Tener oportunidad De hablar Con gente En diferentes campos ¿Cómo se ve Esta situación Del Cádiz Justamente Para esa gente Que no ve La realidad Día a día Del Cádiz? Hombre Evidentemente Todo el mundo Se asombra Es decir Todo el mundo No se esperaba Esta situación Cuando tú hablabas Del Cádiz Como decía Manolo La segunda vez Es un grande Es decir El Cádiz En segunda vez No debe De estar Y encima Al principio de temporada Con los fichajes Que sonaron Con futbolistas Que venían De categoría superior Pues la gente Te pregunta Esa sombra De la situación Y no entiende Muy bien Que es lo que pasa Todo el mundo Confía Bueno Que el Cádiz No va a caer Más allá Pero si es verdad Que el asombro Es importante Por parte De la gente Que rodea Al mundo del fútbol Imagino que Manolo También te va a dar Palpando lo mismo Sí A mí Yo sobre todo La gente me llama Porque bueno Pues igual que Jesús Tenemos compañeros Entrenadores Que están entrando Pues en segunda división En segunda vez O en primera Compañeros Entonces hablas de fútbol Y claro La gente pues Yo vivo aquí Totalmente Todo el mundo lo sabe Y me pregunta Oye el Cádiz Como que me llaman Muy incrédulo De que Que está pasando O sea La pregunta es Que pasa ahí O que pasa ahí Que va el Cádiz tan mal Entonces Es lo que tú dices De fuera no se aprecia A lo mejor Si está haciendo un buen trabajo Un mal trabajo Sino que la gente se queda Con que el Cádiz está fatal O sea Que está ahí abajo Que está hablando Por no descender Y bueno Yo sobre todo lo que noto Es un poco de Que la gente incrédula Que dice Que pasa Como ahí pasa algo La gente de esos días Que ahí pasa algo No puede ser solo Los deportivos Pero lo cierto es que Son los resultados Los que mandan Y los que nos mantienen Ahí en esa zona Todavía de peligro Mirando muy de cerca Bueno pues esos puestos De promoción Y puestos de De descenso Pero le preguntamos A Jesús A Manolo Ambos han vestido La camiseta amarilla Y el eterno discurso Que estamos escuchando A lo largo de esta temporada Es lo que pesa Ese escudo La responsabilidad Que implica Pero también es cierto Que ahí hay muchos jugadores Que se han visto implicados En proyectos también De calado De fútbol En situaciones Complejas En el sentido de jugar Por una promoción Por situaciones Que suponen también Una presión importante Desde el punto de vista Del aficionado Y de todo lo que rodea Al fútbol Jesús ¿Cómo ves tú eso? ¿Cómo lo analizas? A la hora de confeccionar Una plantilla Yo creo que muchas veces Se tienen en cuenta Los aspectos técnico-tácticos Pero no se tienen en cuenta En muchas ocasiones Eso La cabeza Los aspectos psicológicos A nosotros por ejemplo Yo que ahora Mi labor Sobre todo Es buscar el tema De futbolistas A nosotros Uno de los apartados En los que nos piden Cuando hacemos un informe Es una valoración psicológica Evidentemente No es la que te puede hacer Un profesional A la hora de examinarlo O de tener una entrevista Con él Pero bueno ¿Qué actitudes tiene en el campo? Si es ganador Si no es ganador Si coopera con los compañeros Si es líder Si no es líder Y quizás en este vestuario Yo he hecho en falta Un liderazgo propio Quizás en el vestuario Cuando Manolo estuvo aquí Pues bueno Hay futbolistas Como Armando Como Fledurkin Por lo menos Lo que se veía desde fuera Manolo lo podrá explicar mejor Que parecía que tenían Esos galones Y eran capaces de tirar De ese carro Yo en este vestuario No veo Esos galones Es decir Exteriormente Quizás dentro Si los haya Pero exteriormente No veo a nadie Que sea capaz Entonces cuando no hay Una referencia En un vestuario Si te hablo de otros vestuarios Y ahí empieza Claro Cuando la cosa va bien No se nota Pero cuando la cosa va mal Es cuando Esos líderes del vestuario Hacen calmar Los demás funciones Igual que hay futbolistas Comparsionados Hay futbolistas Que quizás Rinden mucho más Con otros futbolistas Al lado Con esa personalidad Si ninguno impone Esa personalidad Al final Se queda todo En una mediocridad A la hora De esa competitividad Además que Que el equipo Lo va anotando Y cuanto más Pasa la jornada Y los resultados Son más adversos Pues más se nota Ese tipo de carencias Manolo No sé si coincides Ahí en señalar El tema del liderazgo En la plantilla Sí, sí Yo por ejemplo Ya que la he hecho En mi época Sí que es verdad Que había jugadores Por ejemplo El más receptativo Pues Soli Pero no sé Armando De Quintana Suárez Por momentos Pues eran jugadores Que tenían su experiencia Y la ponían al servicio Del equipo Pero dentro Y en el campo Y eso es muy importante O sea porque no vale de nada Que tener un líder Que habla mucho Que hace mucho Pero si en el campo No lo demuestra No hay líder O sea el líder Es el que está dentro Y fuera Y cuando está dentro del campo Pues lo demuestra Pues dando un buen nivel Y que la gente Y así es como se gana El respeto uno en el campo Pero bueno Yo personalmente Creo Y además me repito siempre Y si he ido alguna vez He conocido alguna vez Con Hugo siempre lo he dicho En los programas Que el problema Del mayor problema Del futbolista del Cádiz Para mí Es la personalidad Yo creo que el Cádiz Aquí han pasado jugadores Muy buenos Con calidad Jugadores de primera división Que han venido a jugar en segunda A Digo un nombre No sé Pues por ejemplo Pues Parry O me acuerdo O no sé Mario Rosa O Mario Rosa Jugadores que han venido aquí Que aquí para jugar en el Cádiz Hay que tener personalidad O sea tú puedes tener calidad Y puedes tener lo que quieras Pero hay que tener personalidad ¿Por qué? Porque es un estadio muy especial La gente aprieta mucho Te exige mucho Para lo bueno Para lo malo Y yo creo que Ese tipo de jugadores Coinciden eso con Jesús Que aquí O viene un jugador Que tenga sus condiciones Mejores o peores Pero que sobre todo Sea fuerte mentalmente Y cuando vienen maldadas El tío la quiera Y la pida Y se exponga Que eso Que quizá Otro tipo de futbolistas Y perdona No solo el estadio Es decir Es que Ahora estamos en segunda B Pero en segunda Claro Es que El entorno mediático del Cádiz Es superior a muchos Equipos de segunda división Es decir Segunda división Hay equipos Que a lo mejor Tienen dos periodistas En su sesión de entrenamiento Aquí Ahora mismo creo que son Tres televisiones Cuatro o cinco tertulias Radiofónicas Todas las semanas Dos o tres periódicos Internet Entonces eso le llega al futbolista Aunque los futbolistas digan No yo no leo nada No yo no escucho nada Mentira Y la mayoría Al final está con la antena Y eso Cuando van bien las cosas Se crecen Pero cuando van mal También le llegan un montón De información Por ellos Y sobre todo También lo que estás comentando Lo de la personalidad Del futbolista Lo de sacar Sus conclusiones O de solucionar problemas Dentro del terreno De hablarse entre ellos Y por eso También es un tema Que venimos repitiendo Y cada vez que estás Joaquín revuelto Hay entrenadores Tú estás entrenando ahora El entrenador Indiscutiblemente Hoy está mucho más preparado Que el de hace 10 o 15 o 20 años O 30 años Pero que ha pasado con esto Que el futbolista Se ha acomodado En cierta manera El futbolista Hace lo que dice el entrenador Para mantener el puesto Antes había que mantener el puesto Con lo que hacía el futbolista Dentro del terreno de juego Ahora mantienen el puesto Haciéndole caso Estrictamente a lo que dice el entrenador Y ahí falta un poco de iniciativa Y hay falta que parece Que todos los partidos Están controlados Y están como teledirigidos Y ahí ha perdido también Personalidad El propio futbolista Porque Ese tipo de futbolista Con personalidad Igual en momentos determinados Ha estado mal visto Por los consejos de administración O por los directivos de turno Porque ese futbolista Es luego también El que le exige a sus compañeros Pero que después le reclama Al club Que sus compañeros También han tenido Económicamente Que no falte material deportivo Que no falten Y entonces ese jugador Empieza a ser incómodo Para los directivos Y por eso empiezan a limpiar Ese tipo de jugadores Y ahora claro Nos quedamos sin los líderes Porque el líder se erige No se erige Como bien dices Ahí no puede exponer Ahí es donde voy yo Cuando me refería a eso Cuando hablábamos de personalidad Que sí Que hable Que dirija Pero al fin y al cabo El líder sale solo Le decimos líder O jugadores Porque no tiene por qué ser uno Unos jugadores Que realmente cojan peso En el equipo Y que tengan ese peso Pero lo demuestren Jugando Sin jugar Hablando Sin hablar Que todo el mundo Que se gane ese respeto De toda la plantilla Y de toda la gente Entonces quizás Es importante Por ejemplo Eso que tú dices Que el líder se erige Es por ejemplo La capitanía Es decir Yo no consigo que Antes de cuando firmó Ya Pablo Sánchez Era capitán Es decir Tú no puedes imponer Un capitán Lo puedes imponer Las selecciones nacionales Muchas veces El capitán es pues El que llama Internacionalidad Pero después Pero después del vestuario Eso da mil vueltas Es decir Yo nunca he sido Partido documentado De imponer un capitán Yo creo que eso Es el vestuario Que lo tiene que cantar Y no por eso Tiene menos personalidad O más personalidad El entrenador Y había una costumbre Aquí en España En Argentina O en otros sitios Siempre de chico Lo salía Y el capitán Era el que tenía eso El que tenía la personalidad Que no era el mejor futbolista No, no Porque yo lo que nosotros Lo hemos vivido Yo he estado en vestuarios Con capitanes Que eran un desastre O sea que Pero ¿Cómo puede ser este tío? ¿Cómo puede ser capitán? O sea Y ya era un acelete Y era un desastre O sea era un muerto No peleaba No defendía a los jugadores No sé Quejaba Lo que te he dicho antes Un poco Que había unas primas O alguien que no cobraba Un retraso No iba Yo he tenido compañeros así Capitanes Y eso Iban a arreglar Sus propios intereses económicos O igual ni los suyos Hugo Es que igual Por no crear problemas Lo que te he dicho antes Para no incomodar No iba Eso pasa mucho En los equipos Bueno En tercer edición Los equipos de pueblo Modesto Que los tres capitanes Son los tres del pueblo Dice Por no molestar Por estar allí Con el equipo de su pueblo Y se quedan ahí años extraños Que no por esto Que criticaba Pablo Sánchez Pero Que era por eso El problema este año Tal vez Ha sido también La renovación tan absurda Que ha habido en la plantilla De llegar un grupo nuevo No quedan prácticamente Jugadores de la temporada pasada El año de Pina También se hizo una renovación completa ¿Cuánto fue este vinieron? Claro Pero con una sustancial Diferencia El equipo de Quique Pina Era un equipo de segunda división Puesto en segunda B Y el equipo de esta temporada Que tiene el mismo inconveniente De Quique Pina Porque tenía 20 jugadores nuevos Vuelve a tener otros 20 jugadores nuevos Pero jugadores de medio pelo Hombre Eso es evidente El problema no es hacer un equipo nuevo Es hacer el equipo que se ha hecho Sobre todo en determinadas posiciones Claro Pero eso lo han reconocido Yo creo que eso lo han reconocido Que puestos a poner excuses Se pueden poner muchas Y una vez Es verdad Yo puedo entender Incluso hacer un equipo nuevo Vale Es la tosa Pero bueno Tú tienes una pretemporada por delante Es decir Para ir ajustando ese equipo nuevo El problema es cuando No te dan el nivel que tú quieres Entonces el problema ya no es el equipo nuevo Porque además faltan otros Tú estás hablando Tú estás trabajando para el Fútbol Club Barcelona El Fútbol Club Barcelona Estamos hablando ya de un super equipo Y la super élite Pero estamos hablando de base Ahora mismo lo que está Y ya en la base Van buscando unos perfiles Eso es El Cádiz no tiene base El Cádiz quedó en la lona Quedó cero Cero Coeficiente cero Hace dos temporadas Cero Entonces claro Empezar de nuevo No hay arraigo No hay esa autoridad moral Que te haga hablar de frente Con un futbolista Y meterle la bronca Y el jugoito tiene que agachar la cabeza Y hacer las cosas Pero por respeto No por miedo Vale Y te pregunto yo ¿Y por qué no se pone? ¿Por qué no se pone gente de esa Que sí a lo mejor ¿Por qué no entra gente de esa? ¿Por qué no se pide ayuda Entre comillas A esa gente que sí que la hay en Cádiz Y mucha Hombre de la casa Del club Y mucha O gente que realmente ha estado Y que sabe un poco No sé No digo que Pero alguna figura Alguna figura Que un poco El lunes lo tocó aquí Manolo Botubó El viernes pasado Me acuerdo cuando fue Estuvo Manolo Botubó Y comentaba eso Que él se proponía Para hacerlo Y hacerlo de forma gratuita Y altruista Que me parece muy encomiable Pero que el problema No es tan fácil Primero Es que es muy fácil hablar Primero Habría que tener Valores de Cádiz Para conocer en profundidad Quienes son Los que pueden Venirte bien Porque aquí hay mucha gente Ahora mismo En la asociación de veteranos Tenemos 20 o 30 Que pueden estar Haciendo las funciones Dentro del Cádiz Pro de fútbol Hay jugadores como José Manuel Barra Está Ramón Blanco Está Chico Segundo En la división inferior del Cádiz O sea Hay gente que están En el Cádiz Pero partimos de la base Que no digo que esta gente No lo esté Que no se malinterprete Pero que hay gente Pues lógicamente Preparada Con un mínimo Aparte de ser de Cádiz O sentir el Cádiz O X Que esté preparada Como tú has dicho Evidentemente Pero ¿Quién elige a esa gente? Bueno, pero hay una responsabilidad Pero hay quien tiene Esa responsabilidad Antes de elegir Yo creo que por encima De elegir a esa gente Yo creo que lo que tú has dicho antes Esto es un solo Es decir Yo lo tengo fácil Entre comillas Para buscar futbolistas Donde me muevo ahora Pero porque Tengo un perfil muy determinado Es decir Yo sé cuando tengo que buscar un 6 Que es característica Cuando tengo que buscar un 11 Que es característica En Cádiz Es que no se sabe Es decir En Cádiz ahora mismo No es culpa de este grupo Es culpa de... Nadie ha puesto Es decir El Cádiz no tiene Una forma de jugar identificativa Quizás Los años de primera Si la tenía Porque era un equipo Modesto Tenías que jugar siempre Un poquito en función del rival Pero el Cádiz De unos años para acá Eso Cada uno ha ido inventando Más que en función del rival Y yo estoy de acuerdo contigo Que era un equipo modesto Había Se basaba todo En la agresividad En el trabajo En la solidaridad Y esos tres puntos de calidad Que te daban Los Pepe Mejía O el delantero De uno que traía Los Derticia Eso también ha pasado en mi época Por eso Y creo que ha sido Estaréis de acuerdo conmigo Pues de las Quizás de las mejores etapas Yo por ejemplo Un año que Pero ya no queda nada de eso Que se rompe Incluso todo Es decir Firman a Vidákovich Y cuando cesan a Vidákovich Viene José Creo que Dos estilos de juego Totalmente diferentes Entonces dices tú Bueno pero ¿A qué juegan? Y cuando Javi Gracia Llega a Víctor Esparado Que no es que un entrenador Sea mejor que el otro Ni nada Sino que Es un estilo muy opuesto Claro Tú tienes que marcar un estilo Y en ese estilo Tienes que buscar Un futbolista Para ese estilo Unos entrenadores Para ese estilo Y aquí ahora mismo No hay nada de eso Pero eso ocurre Yo creo que en el 90% De los equipos O 95% A excepción Yo creo que la excepción Que confirma Riel Es el FC Barcelona Sí pero mira El Sevilla yo creo Durante dos años Ahora la perdí un power El Sevilla marcó también Tú ibas a ver Tú ibas a ver a la cantera Y tú veías un reflejo Del primer equipo La cantera del Sevilla No juega nada No juega a lo que juega El primer equipo A dos puntas Tiene un punta fuerte Referencia en esa época Estaba con Canuté Dos bandas muy eléctricos Y tú veías la cantera Y veías dos bandas eléctricas Un punta grande El Villarreal sin y más lejos También lo hace perfectamente Lo trabaja de trabajo Y yo creo que todo En el Cádiz Lo he dicho muchas veces Llevo muchos años diciéndolo Que hay que plantarse ¿A qué vamos a jugar? Hay otro problema El tiempo Esto sería bueno Mantenerlo Y entonces darle longevidad A los que están Trabajando en la base Y también Que el que llegue Al primer equipo Entre en esa misma dinámica Y no solamente Siga con ese estilo Sino también que le dé Salida Pero por eso tiene que haber Una filosofía del club Que nadie ha instaurado Y esa filosofía No se puede conseguir En un año Primero Para salir de esta categoría Habría que tener Un equipo bueno De segunda división A Puesto en segunda B Eso sería Lo de esta categoría Luego Tienes también La posibilidad De que A partir de los años Mantenerse Mantener ahí Tiempo Tras tiempo Hasta que eso va cuajando Y luego hacer un Proyecto serio Pero es que De otra manera Estamos dando bandazos Yo siempre digo también El Cádiz No es mala suerte Que el Cádiz Este donde está Es que si tú miras En los últimos años Cuántos presidentes ha tenido Cuántos directores deportivos Cuántos entrenadores Cuántos futbolistas Es que ha sido bandazos Incluso ya dentro De los mismos presidentes Un mismo presidente Ha dado tres golpes de timón Y ya Primero era la A Después era la B Y después pasó a ser la C Es decir Pasa igual que el GD Que es otra pena Que también este Es decir Hay tanta crisis al final institucional Que se Vamos al final Muy buen debate Desde luego Podríamos Y da para muchísimo Desde luego Tendrá continuidad En otros programas Pero os reconduzco Un poquito Vamos a llevar el timón Lo doy yo ahora El golpe de timón Para irnos hacia El partido Que tenemos ahí A la vuelta de la esquina Este próximo domingo Y meternos con el análisis De la previa Del partido Así que Ya han visto ustedes Lo han visto Mientras estábamos charlando Acerca de las características De este equipo De la situación Que atraviesa el Cádiz En entrenamiento de hoy En el Rosal ¿Cuál es el plan Más o menos Del fin de semana Hugo? Por eso Las características De este desplazamiento Que no es como Cualquier otro Bueno El equipo Entrena mañana Muy temprano Sobre las 9 de la mañana A 9 y media Y sale a las 11 y media Cuando terminen Rumbo a Málaga Para En un vuelo A partir de las 4 y media De la tarde Ir a Melilla El partido A las 12 de la mañana Con lo cual El equipo regresa También por la tarde Y ya por la noche Está por aquí O sea que Es un desplazamiento Un poquito más largo Pero para nada incómodo Bueno Pues le vamos a preguntar Al míster A Raúl Arney Ya sobre la base De lo que nos comenta El entrenador No nos perdamos Lo que dice Raúl Arney Vamos a coger apuntes De las declaraciones De Raúl Arney Vale competir bien Vamos a ganar Y yo soy de los que pienso Que cuando no puedes ganar Pues no pierdas Ojalá todas las derrotas Hubieran sido un punto Al menos Yo no creo nada ya Porque esto es una montaña rusa Que esto es un no parar Yo no creo nada ya Lo que sí que creo Que uno tiene que ser responsable Y estar siempre alerta Y eso siempre hemos estado alerta Igual que creo Que la línea del equipo Toda la segunda vuelta Es muy buena Y que además Dos partidos Los dos últimos de local En cuanto a ocasiones de gol Y por merecimiento No sé si es justo o no justo Porque el resultado siempre es justo El equipo merecía más O sea cuando mejores Sobre todo la segunda parte Del otro día El día del Albacete El equipo Estuvo un nivel altísimo Y que no es normal Que de diez ocasiones de gol Clarísimas No hagas ninguna Pues dudemos Del rendimiento del equipo Yo en ese sentido Yo en ese sentido No tengo ninguna duda De que los muchachos compiten bien Y eso es lo que me aporta La tranquilidad O sea me preocuparía más Si viera que Joder esto es un desastre ¿No? La obligación de todo entrenador Es siempre intentar Buscar los ajustes necesarios Que ve que van sucediendo En la evolución de un equipo No ni porque no esté contento Si es que estoy muy contento Si es que cuando el equipo Mejor ha jugado No ha ganado En ese sentido No puedo tener ninguna duda Pero no estoy contento Porque los resultados No han acompañado Que esa es la realidad Que a partir de ahí Muevas una pieza Más pa' aquí Más pa' allá Si eso es mentira Todo eso La responsabilidad Siempre es del entrenador Y siempre tendrá Al entrenador al frente Y más este grupo Que me ha demostrado Toda la implicación Y todo el compromiso Yo soy el máximo responsable El máximo De todo lo que suceda De aquí al final Y creo ciegamente En este equipo Jamás Jamás Yo tiraré pelotas fuera Jamás Y menos con este grupo Yo no estoy aquí Para puntuar a los jugadores Ni vine aquí Para puntuar a los jugadores Yo vine para ayudar A que mejoraran Y a partir de ahí Eso sí Exigirles un esfuerzo Y una dedicación máxima Por la empresa Que les paga Por el entrenador Siempre por delante Siempre Soy el máximo responsable Y eso ellos lo saben Y como no me fallan Me tendrán siempre al frente Y les defenderé siempre Yo lo que veo Que todo son suposiciones Lo que dices Yo nunca he tenido Delirios de grandeza Nunca Desde que he llegado Nunca Nunca ni he hablado De playoff Ni he hablado de nada Yo lo que sé Que llegué a un equipo Que estaba en descenso Eso lo que sé Y que sé que esas situaciones Y en un club Tan importante Como el Cádiz Siempre son más complicadas Si es suficiente Si es eficiente Si eres eficaz Yo que sé Yo sé que la realidad Vamos a Melilla Y tenemos que ir a ganar Y ya está Y que si no lo conseguimos Seguiremos luchando Y batallando Porque así me han enseñado A mí la vida A seguir peleando Y luchando Y Jorge nos tiene que dar creación Nos tiene que dar llegada Nos tiene que dar tranquilidad Encima el tío está haciendo Un esfuerzo muy grande Porque está jugando lesionado Está jugando lesionado Está ahí dale que te pego Pero claro Al final es cuestión De elegir Dónde queremos a Jorge Y para qué queremos a Jorge Porque Jorge es necesario Para nosotros Porque es el que nos ha conseguido Dar ese plus de tranquilidad Con balón Con juego De serenidad Sabes cuando me asusté yo Un día mucho Cuando perdí a mi hijo Pero no lo encontraba Ahí sí que me cagué encima Que me dio un patatús Que dios ¿Dónde coño está el puto niño? Y no encontraba al niño Y no encontraba al niño Y venga Y el mariconazo estaba escondido Abajo un tobogán Y yo dando vueltas Con el coche Ahí sí que de verdad Ahí sí que me asusté Pero cómo me voy a asustar De una profesión que yo he elegido Y que esto forma parte de ella Pues estaríamos arreglados Aquí se pasa del drama Al gachondeo Una facilidad que me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta coño Claro que sí En todo sentido de humor Sí desde luego Lo he escuchado de repente Contando la historia del niño Digo espera Estamos en lo mismo Seguimos con la rueda de prensa Sí Ya nos ha aclarado Que era para Bueno pues para rechazar Que él tenga ningún tipo de miedo Sí que es cierto Que la presión Esas situaciones complejas De administrar Forma parte de la profesión Tanto del que está En el terreno del juego Como el que está en el banquillo Sea entrenador O el resto del vestuario Hombre claro Él es la cabeza visible De alguna forma del equipo Y el equipo debería En el campo Y fuera de él La medida es lo posible Fuera de él es difícil Pero sobre todo en el campo Plasmar un poco La idea del entrenador O sea siempre Con diversos matices Como bien ha explicado antes Hugo Pero sí La idea debería ser esa Y sobre todo Que estaba hablando Él tiene que dar ese ejemplo Tiene que Incluso del Pasado fin de semana Cuando se perdió Tiene que intentar Desdramatizar Porque es verdad Que esto es otra cosa Esto es fútbol Que nos preocupa Porque realmente Lo estamos sintiendo Y estamos preocupados Con la situación Pero que es fútbol Y que esto Tampoco es una situación De extrema Se está complicándose Se está a seis puntos De descenso El Cádiz es inevitable Y toda la historia Que comentamos Un día sí Y otro también Pero bueno Y es lo que hace Creo que lo que sabemos Todos los profesionales De esto De intentar hacer las cosas Trabajar igual de bien Pero intentar hacer las cosas mejor O sea mejorar En los aspectos En los aspectos psicológicos De concentración Sobre todo Porque creo que esas lagunas O esas pequeñas lagunas Te han provocado goles en contra O te han provocado Yo creo que más que los goles en contra Son los goles que se han fallado En la otra portería Porque todos estamos recriminando Oye los fallos Nos han costado goles Perfecto Nos han costado goles Pero han sido seis o siete A lo largo de la temporada Pero es que los fallos arriba Han sido setenta No seis o siete Y así también se pierden partidos Cuando tú no marcas Evidentemente Y el concepto de regularidad Porque si haces una muy buena Primera parte Pero en la segunda Después al final Lo hace fatal Pues se descompensa mucho Y el rendimiento Después es cero Porque no tienes ningún punto Jesús Que es la urgencia Además que tenemos Como decía Hugo Antes los partidos Desde el minuto cero Hasta el noventa Y si además encima Se le une Que tú no tienes Esa efectividad En determinados momentos Pues que el contrario Sea más efectivo que tú Aunque no Como ha dicho también El míster Aunque no lo merezca Pero si es más efectivo Al final En el fútbol es efectividad Lo que se busca Pues le preguntamos A otra voz Que se introduce también En el programa En el submarino amarillo Escuchamos a Raúl Adané Dos invitados aquí Hugo Y ahora le toca el turno A Olestia Bueno no sé si final o no Pero sí que es importante Porque bueno Los últimos tres partidos No hemos conseguido Pues sacar partidos adelante Y bueno Tenemos que ir allí A ganar Estamos trabajando bien Durante la semana Y bueno Pues con esa intención Vamos a Melilla Nosotros los jugadores Creemos en lo que En lo que trabajamos Y en lo que estamos haciendo Yo entiendo Que fuera de aquí Pues Pues El pensamiento Sea Sea otro O pueda ser otro Pero Pero lo importante Es que nosotros Estamos creyendo Estamos creyendo En lo que estamos haciendo Y yo creo que ese es el camino Es verdad que bueno Los últimos tres partidos No hemos conseguido victorias Y se nos han complicado mucho Pues los partidos Pero bueno Con la confianza Con la que estamos trabajando Pues Vamos a Melilla Bueno Pues a conseguir los tres puntos No Tampoco estamos pensando mucho En lo que queda de Liga Estamos más centrados En partido a partido Y bueno Pues ahora lo que toca Es Melilla Sabemos que va a ser Un partido complicado Porque bueno Allí Ellos pues en su casa Es complicado Jugamos domingo por la mañana El viaje Pero bueno Todo eso lo sabemos Lo tenemos asumido Y ya te digo Vamos partido a partido Porque es así La única manera De sacar los partidos adelante Hombre Si no encajas gol Tienes el empate asegurado Eso está claro Eso es así Pero bueno Como te he dicho antes Bueno El partido es complicado Y bueno A ver si Si manteniendo la portería a cero Está claro que Vamos a tener más posibilidades De ganar Como estoy diciendo Partido a partido Ahora pensar solo En Melilla Y en sacar los partidos Que quedan adelante Y luego ya se verá Bien Está entrenando bien Está entrenando todo el año Con nosotros Desde frente a porada Ya lleva con nosotros Y lo lleva bien Es un chaval Que tiene muchísimo futuro Muchísimas condiciones Está entrenando con muchísimas ganas Aprendiendo mucho Y bueno Nosotros intentándole ayudar Porque sabemos que Puede ser bueno Para el futuro del Cádiz Bueno pues entramos ya En materia de esa previa Del partido Hablando del Medilla Cádiz Que tenemos ahí A la vuelta De la esquina Y para eso Bueno pues le vamos Proponiendo Bueno no es una propuesta Más que una propuesta Es la apuesta Que hacemos Desde el submarino amarillo Con lo que vemos A lo largo de la semana De quién puede ser titular Para este próximo partido Así que vemos Alineaciones de uno Y otro equipo Con el posible once titular Estaría Aulestia en la portería Aitor en el lateral derecho Domingo José Tito Más como ya ocurrió El pasado fin de semana Pero se espera Que haya una variante En ese centro del campo Con Moque y Fal Como pivote Y darle libertad A Jorge Luque Que juegue un poquito más Como media punta O enganche Con Juan Villar En la banda derecha O Pablo Sánchez Cristian Carlos Álvarez Y Peragón como referencia Por parte de la Unión Deportiva Melilla Con Muñir en la portería Andrés Sánchez Carlos David Sergio Sánchez Y Amarito El doble pivote Para Kike Jairo Un poco más adelantado César Díaz Velasco en la banda derecha Nacho Aznar en la banda izquierda Y el incombustible Chota Como referencia ofensiva Eso se lo decimos A día de hoy viernes Lógicamente es el míster El que tiene la responsabilidad De ser el titular Y nosotros Bueno pues Hacemos posible alineación Sin conocer tampoco Cuál es la convocatoria Que se desplaza Hasta Melilla ¿Cómo lo veis Ese cambio que introduce Sobre todo ahí Con Jorge Luque? A mí me gusta Fíjate Yo si es así Me gusta Yo creo que La situación en la que está el Cádiz Creo que debe de ganar Un poquito más En consistencia Yo creo que con Moque y Fal Vas a perder creatividad Pero vas a ganar mucha consistencia Le vas a dar libertad A Jorge Luque Tanto Táticamente Como quizá además En cuanto a labores defensivas No tendrá que estar No desgastarse tanto Puesto que va a tener por detrás No es que no vaya a hacer nada Pero bueno Con Moque y Fal Por detrás Quizá defensivamente No se tiene que hacer Tantos kilómetros Y esté más fresco Para cuando le llegue El balón Y yo creo que Que bueno Debo apostar En Melilla Es verdad que quizá Yo no lo veo en la mejor situación Quizá es verdad Que es que Es un viaje feo Es decir Manolo ha jugado allí Pero ir a Pero él ha jugado allí Pero digo al que va de visitante Los viajes a Ceuta o a Melilla Cuando va de visitante Son feos Llevan muchas connotaciones Que el partido por la mañana El ambiente de la ciudad Es decir no Pero es verdad que el Melilla En los últimos cinco partidos Solo ha ganado uno Y ha sido San Roque de Lepe De los últimos cinco partidos Como locales Es decir Después ha empatado dos Y ha perdido otros dos O sea que tampoco está En su mejor momento Yo ya incluso he visto Declaraciones que ellos Prácticamente han tirado Vamos Seguro Las opciones de playoff Ven incluso la Copa del Rey La ven De una manera lejana Y sobre todo Si buscan algo Es más El salvarse también Cuanto antes Pues esto que no están Salvas matematicamente Que otra cosa O sea que yo creo que Aunque sea un partido complicado Pero bueno Esta alineación Si es la que La que ofrece Creo que puede ser De bastante rendimiento Y intentar conseguir Esos tres puntos Sí Manolo Te gusta más Jorge Luque Jugando más liberado Y con más Sobre todo por los condicionantes Que hemos hablado antes Porque quizás Tiene algún problemilla físico Jorge Luque No le deja a lo mejor Rendir el 100% Pero con la calidad que tiene Pues yo creo que Con los dos escudos Que se le pone ahí detrás Vamos Pues tiene que ir un poco Con más libertad Y además Es importante Porque además El Melilla Lo que yo lo he visto En el centro del campo Quique de la Mota Jairo Se asocian muy bien Son jugadores muy dinámicos Un equipo que toca mucho Le gusta jugar mucho al fútbol Y salen muy bien a la contra Yo lo que he visto Salen contragolpeados muy bien Muy rápidos O sea Velasco Cesar Díaz Nacho Son jugadores rápidos Y muy verticales Entonces bueno Yo creo que hay un poco En el medio del campo Donde va a estar un poco Quizás la clave Y con ese cambio En el sistema También coincidiremos Que va a ser más compacto La defensa Va a estar mejor arropada Con esos dos hombres Más destructivos Y luego De tres cuartos cancha Para arriba Tener gente con talento Con velocidad Por eso nosotros apostamos Un poco más Por Villar Que por Pablo Sánchez En esa banda derecha Y con Carlos Álvarez Aunque no sea su posición ideal En la banda izquierda Y Peragón como referencia Pero que Ahí también ya después Está la movilidad De los propios futbolistas Que vayan cambiando Situaciones Para un poco Darle algo De pensar A la defensa rival Lo que sí es cierto Es que el Melilla Que está Está intentando Sacar gente joven O sea Por el tema De los No sé si os interesa Y que los obligaron Un poco a tener gente De Melilla Un mínimo De jugadores de Melilla Entonces tiene gente Jugadores jóvenes Y últimamente Pues bueno Siempre que pueden Imagino que ahora Por la situación Que quizás está un poco Ya la cosa más cara Que no lo van a tener Complicado para meterse Pues igual Sí que la han cancha A jugadores jóvenes Y bueno Por ahí puede haber cambios Y en eso del Cádiz Pues se puede aprovechar Un poco quizás Chota por ejemplo Sí Muy joven Chota Ya le gustaría mucho Que tenía un jugador Como Chota Te iba a comentar también El tema de Chota Pero muchos Sí quizás Alventosa podría tener Lo mejor un poco más De opciones Quizás por el juego Aéreo de Chota Es decir La envergadura que tiene Chota Lo mejor alventosa Si le puede ir mejor El emparejarse con él Con el Albacete También salió alventosa Por calle No ya ya Pero era distinto Porque jugaba en casa Y además Pero sí Puede tener opciones La mentalidad No sé lo que está Pensando el míster Efectivamente Nosotros lo que hacemos Es una valoración De lo que nosotros Pensamos que puede hacer Según lo que se va Desarrollando Durante la semana Según también Lo que comenta El propio entrenador Vamos sacando conjeturas Y presentamos Una alineación Pero simplemente No quiere decir Que esa sea Ni Normalmente estamos Coincidiendo bastante En un De 10 de 11 Lo estamos acertando Sí, sí Le van a dar Un trofeo A Hugo Por el trabajo Sí, el trofeo este Que Ese que hace El que pronostica Las cosas ¿No? Como se llama Ese rapel Ah, Hugo Tanga de lopardo Te va a afectar Con tanguita Anda que Vaya tela Nos desviamos nosotros Pero bueno ¿Qué posibilidades Creéis Que tiene el Cádiz Frente a este A este Melilla Fuera de casa? ¿Cómo lo veis? Yo Bueno Te digo Hay que ser optimista Yo creo que el míster Es el primero Que es optimista En ese aspecto Que no va a ser fácil O a priori No va a ser fácil Después lo mismo En el minuto 15 Va a ganar 2-0-3 Y el partido En una playa Pero bueno Ahí yo creo Que también Llegado esta jornada En esta altura De la competición Cuando No es el caso Pero cuando se habla Muchas veces De las primas Y demás Mayor prima Que en este caso El Cádiz Lograr la permanencia De cómo se ha puesto la cosa No puede haber Es decir No es que Ya no va a estar primado Ni mucho menos Pero que ahí sí Se tiene que ver Un poco más Ese plus del equipo Que se está jugando algo A otro que prácticamente Está ya loco Porque acaba la competición Para coger las vacaciones Yo creo que Ahí debe ser Un puntito más Que hay que sumar Más vuelvo a decir Es decir La calidad de futbolistas Como Peragón Como Luque Y demás Se tienen que dejar de notar Ante un rival de estos Bueno sí Hablando de prima Era también un tema Que era importante Después porque eso también Como decía Miriam antes Son temas de debate Porque cuando En otras épocas No es muy Pasadas El incentivo ese No es que sean Cantidades astronómicas Pero los contratos Deberían de ser El fijo Reducir los fijos Y tener esa pequeña Compensación Por objetivos Por objetivos O por partidos O sea tú ganas un partido Y que sí que es tu deber Eso está claro Y me van a salir Los puristas A decir Si ya cobran para ganar Todos somos personas Todos somos humanos Y nos conocemos Y hemos vivido Esa situación Y cuando hemos tenido Ese pequeño incentivo De la prima De X Por lo que sea Para comprarte Un zapatillo Para salir a cena Con tu compañero O con tu pareja Te hace también Posiblemente Tener otra motivación Nosotros nos pasaba Yo no sé si ahora Como el trabajo De comercial Hugo Tú tienes una base Y en función de incentivos Y de las unidades Y de las unidades que vende Pues cobran más En el fútbol La mayoría de equipos Incluso están pagando Hasta por entrenar Es decir Equipos sobre todo Ya hablo más abajo En categorías más bajas En preferentes Por ahí Están pagando por entrenar Es decir Porque claro Son gente que al final No les puedes dar gran cosa Le dan un poquillo por entrenar Otro poquillo por jugar Y otro poquillo por ganar Como si fuera una dieta Primero Y yo creo que A estos niveles Yo creo que eso Tienes que tener una base Pero a partir de ahí Tienes que El club también Por mirarse un poco su espalda En función del rendimiento Que es el futbolista Tanto individual Como dice Hugo Como colectivo Claro Aparte digo Porque si vos tenés Bajar los presupuestos En cuanto a los fijos Y luego Los incentivos vienen En función también Porque si vos vas ganando Y vas cobrando prima La gente también va yendo al campo Y vas teniendo más Conocuazos Incluso a nivel individual Es decir Ahí el futbolista Es más difícil Que se acomode Es decir Si yo no voy convocado Y voy a cobrar menos Que el que va convocado Durante la semana Me parto Puedo apretar un poco más Que me voy a dejar ir O las molestias Tal En fin Bueno Eso da para largo también Y no es el momento Ahora de abrir ese debate Porque entramos ya En la recta final Del programa Y le tenemos que contar Todavía algunas cosas Por ejemplo Le voy diciendo ya A los invitados Que preparen la porra Que me tienen que decir Resultado y goleadores Para el Melilla Cádiz Le contamos por ejemplo También los horarios De los partidos De este fin de semana Jornada 34 Estos son los partidos Con Lucena y Cija Que se disputa El sábado a las 4 de la tarde Ya el domingo A las 11 y media de la mañana Sevilla Atlético Villanovense A las 12 del mediodía Se juegan Loja Cacereño La Roda Jaén Y Melilla Cádiz Club de Fútbol A las 6 de la tarde Sanluqueño Albacete Balón Aucan Murcia San Roque Betisbeck Cartagena San Fernando Y Arroyo Almería Los equipos De la cantera Del Cádiz El Cádiz B Recibe al Antoniano En el Rosal A las 11 y media En media hora más tarde El balón aficionado También en el campo Número 3 del Rosal Con el Jerez Industrial A las 12 del domingo El Recreativo de Wolves Recibe al Cádiz Juvenil A las 12 y 30 El sábado El Guadalcacín Recibe al Balón Juvenil A las 4 de la tarde Y los cadetes El cadete A Juega con el Jerez A las 12 y 30 Y el Infantil A También juega con el Jerez El sábado A las 11 y 30 Balón Juvenil Cadete Infantil B No tienen competición Este fin de semana Pues aclarado Tiene ahí 4 de la tarde Había descubrido El Lucena El Lucena Esija El Esija No podrá quejarse Porque el calor Pero lo que pasa Es que hay una romería El domingo En Lucena Y el sábado Juega Tanto Madrid Y Barcelona Juegan a las 6 y a las 8 de la tarde Respectivamente Con lo cual Hay que poner siempre Lamentablemente Los horarios En función del Madrid Y del Barcelona Es un partido de rivalidad Porque Lucena y Esija Están muy cerca Aunque están en dos provincias distintas Pero están muy cerca Incluso hay trasvases de futbolistas En algunos momentos Están bien situados Y en Lucena Se está jugando Estar en los playoff O sea que 4 de la tarde Está bien Está calentito Que bueno A la fresquita Este fin de semana Bueno pues Nos interesa desde luego Ese Melilla Cádiz Y con vistas A ese partido Pueden enviarnos ya Su previsión de resultados Su porra A nuestro correo electrónico SumarinoAvarilloArrobandacadiz.es De aquí a esa Hora en que se disputa El partido Pueden hacerlo Ya saben Resultados Y goleadores Para optar A un bono para dos personas Para el spa del hotel Sedator Para relajarse Así que Vamos a buscar también Los resultados Que nos ofrecen Los compañeros Los invitados Que también optan Al spa ¿Ah sí? Hombre claro Si aciertas Sí, sí, claro No te voy a ir al fino Venga Yo uno o dos Uno o dos Goles Manol Peragón Peragón Y Y Carlos Álvarez Carlos Jesús ¿No puedo repetir? Sí, puedes repetir Te vas al spa con Manol Ah, mira Hombre ya Bueno, 0-3 Atri de Manol Dive no 0-2 Sí Fal y Peragón Fal y Peragón Hugo Baca Yo voy a poner Bueno, 0-1 Le voy a quitar a Miriam Aunque yo voy a poner Yo ya lo tenía apuntado Pero no pasa nada Dime Voy a poner a Carlos Álvarez Como goleador Carlos Álvarez Yo me he puesto un 0-1 Pero se lo doy a Peragón ¿Vale? Y Juan Pérez Que todavía no 1-3 A Juan le gustan los resultados Todos abultados Por eso no se va al spa Ni me lo toladoré Juan Peragón Pablo Y Josete Pues listo Aquí lo llevamos Y ustedes también pueden participar A ti el spa te venía muy bien, ¿verdad? Con... Para dormir Con la paternidad Y esas cosas, ¿verdad? A mí no me importaría darme un pequeño spa Eso Vamos, no me detiene el agua Que me dé un masajito y me apaña La firma de guantes de Rinat ¿No tiene bañador y esa cosa para ir al spa? Sí, también Tengo de todo ¿Qué te preguntaba, Hugo? Para el cuerpo No lo hacía en antena Te lo decía mientras estaba hablando En declaraciones a Olestia ¿Alcádiz te lo ha ofrecido? O no Llevas primera y segunda, ¿no? Nos comentabas Normalmente sí Primera división y segunda Pero bueno Desde aquí le mando un mensaje a Olestia Si quiere alguno, se los doy Búscame Si quiere que no te marquen goles Con Rinat tiene que parar Él lo sabe, él lo sabe ¿La comisión las ha acordado ya para nosotros? Sí, tengo Cuando él tenía mis uno Los chándal y las botas y eso Me las pasaba Ah, vale Sí, sí, sí Por eso la publicidad Por eso la ha traído, ¿no? Por eso Aquí no se da puntada sin hilo Oye, Jesús Que está con el tema de los fines de semana Pero Jesús Me imagino que no te importaría También coger otra cosilla Yo pillo un Está claro que ahora mismo Esto me ocupa parte del tiempo Pero bueno Mis ganas son de entrenar Y demás Y si sale algo En condiciones Está claro que se plantearía Pues nada Nosotros somos aquí intermediarios Ponemos contacto Tanto con uno Como con otro Ya acordamos comisión aquí Con ellos No hay problema Pues muchísimas gracias a los dos A Manolo y a Jesús Y nos vemos en otra ocasión Gracias A vosotros A Hugo nos vemos antes todavía Este próximo lunes Y a ustedes también Que tengan ustedes Muy buen fin de semana Y el lunes esperemos estar aquí Con buena cara Y con una victoria Del Cádiz debajo del brazo Para contársela Hasta entonces